Sí, algo que él aprendía a mi ex jefe es... ¡Ah, tiene su madre! Le decía a Oscar Tila... ¡Deja que hablen los perros! ¡Deja que hablen! Total, pues ¿qué? Aquí hay que hablar con huevos. O sea, es decirle, a ver papito, este pedo está así, mi lana, papá, papá, no es como... Nadie se agarra madrazo. Yo de por sí soy contestoncito. Desde yo como desde la primaria. Mi mamá también, no groseros, contestón. Y son mejores amigos, en un futuro se van a perdonar y van a decir, bueno, coño, la cagamos. Cuando hay dinero, por medio. Cuando hay mucho dinero, siento que la gente cambia. Cuando no hay dinero, también la gente cambia. Me di cuenta que ya no es mi estilo, ya no es mi negocio, ya no son mis cosas. Como pasa con todo en la vida. Yo así funciono, ¿eh? No quiere decir que también tú ya funcionas así. Si ya no me llenas, si ya no me haces feliz, no importa si hay un papel de por medio, no importa si, puta, ya firmé algo. Yo, adiós, me voy. Me vale madre si pierdo dinero, ¿no? He perdido tantas cosas y tantas personas en mi vida que, créeme, mientras menos me pierda a mí, mejor. O sea, yo me puedo casar algún día. El día que yo me sienta, no me sienta bien. Y que después de muchas cosas, no me siento satisfecho. Satisfecho. ¡Nos vemos! Pues sí. Hola, amigos de Yucarnales. Hoy me encuentro en un nuevo podcast y hoy tengo un gran invitado, una personalidad de las redes sociales. Él es Jonathan Fernández, conocido como el Chino Fernández. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy ameno. Ya después de mucho ya te tengo acá. Con ganas, con... Ya te tengo, me quería, ¿verdad? Decepcionado porque aquí enfrente donde estamos grabando el podcast, me quedé con las ganas de comerme un kiwi. Ah, sí, señor. Maldita sea. No había. No había. Siempre me pasa esa mamada de que hay un kivero. Y me acerco y le digo, oye, ¿le queda kiwis? No, oye, ¿no? Ay, muchacho, chinga tu madre. Pero no habías comido acá kiwis, ¿no? No, es que no hemos almorzado. Ay. Nosotros tenemos una... Como que hacemos dieta, como que hacemos... ¿Cómo se llama eso cuando no comes mucho tiempo? Es este, en ayuno, ayuno, ayuno. Ayunamos muchísimo. Desayunamos. Sabemos que desayunamos y después de desayunar no sabemos si vamos a comer ni sabemos si vamos a cenar. Te quedaste con las ganas de comer kiwi. Ah, sí, muchacho. Y pauso también. Y la chava nada me dijo, no, ay, con su cara de... Ya valió madre. Eres de levantar de tarde, ¿no? Sí, sí. Yo soy de... He intentado hacer el Team 5AM. Durante mucho tiempo fui del Team 5AM porque obligado me tenía que levantar para ir a la escuela. Pero la neta, la neta, yo funciono mucho. A partir... Yo me levanto a las 10 de la mañana. Aunque mi hermano me afonara así. Che, levanta y levanta. Porque mi chamba generalmente es de noche. De noche. Es la diferencia. Porque por lo menos mi mamá, que ella sí entra a trabajar. Puta, si tiene que levantar hasta las 5 de la mañana, ¿no? Pero... El problema es que yo... Mi chamba siempre es de noche. Ah, pues. Entonces, imagínate me acosta a las 2, 3 de la mañana que si tengo algún show, que si tengo algún evento, que si tengo algún viaje, lo que sea. Pues llego en la madrugada. Pues obviamente, porque me levanta temprano, me gustaría estaría podrido. Oye, ¿cómo quieres que te diga chino o Jonathan? No, chino. Chino. Sí, es muy raro que me digan Jonathan. O sea, Jonathan... Ni mi familia, pero porque siempre me han dicho chino. Hasta en tu familia te hablan chino. A mí me hablan chino, ¿eh? ¿Ah, sí? Nada, nada. Entonces, que... Pues todo el mundo me ha dicho chino. Siempre, siempre, siempre. Chino. O la neta, es muy raro, pero eso solamente es como entre mi familia, Jonás. ¿Jonás? ¿Cuál es tu nombre completo? Jonathan Ariel. Ariel. Fernández May. Ah, ok. Entonces, depende cómo esté tu humor mi familia. Me dice Jonás, o me dice Ariel, o me dice Johnny, o me dice chino. Depende. Eso es así. No hay como un... Como un... No sé, es raro. Pero tu familia tiene así como rasgos chino. Digo, tú estás rasgado de los ojos. Ajá. ¿Tu familia también? ¿O cómo? Mi hermana. Mi hermana mayor tiene los ojos rasgados. Mi papá también. Mi mamá y mi otra hermana no tanto. La verdad es que ellas no salieron con los ojos tan rasgados. A lo mejor somos otro... ¿Quién sabe? Hay una bala perdida por allá. Oye, chino, cuéntanos para la banda que te ubica y la otra banda que no te ubica, ¿quién es Jonathan Fernández y quién es chino también Fernández? Una introducción rápida. Guay, Jonathan Fernández es un pelana que salió de la Serapio Rendón y que siempre le ha gustado el mundo de la actuación, canto, baile, todo lo que sea el medio artístico, ¿no? Y el chino Fernández es un pelana que salió también del teatro y que, pues, hace siete años empezó su... empezó su... pues, su debut en las redes sociales, ¿no? criticando a una famosa youtuber llamada Just Top y desde ahí, pues, se colgó, da shows cómicos regionales, no tan regionales, le hace al todo, la magia, el stand-up, pero es un yucateco 100%. Veo que mencionas que siempre te ha gustado la actuación y todo. ¿Cómo era Jonathan en la primaria, en la secundaria? ¿Por qué crees... o sea, que dices que te gustaba? ¿Qué hacías? Pues, fíjate que... yo siempre pensé que era diferente a la banda. La neta es que donde estudié, la famosa Vicente Guerrero en la escuela de barrio. Totalmente, ¿no? Sí, sí. No sé qué hijueputa, hacía un pelaná de 15, 16 años, puta, en sexto de primaria. Eso está cabrón. No, mami. Igual a mí me tocó esas épocas. No, mami. Está cabrón. No, mami. O sea, está... Por eso había mucho bullying. Ahorita ya no pueden reprobar. Ahorita ya no pueden reprobar. Gracias a Dios, ya no esas mamadas de que, puta, tú tienes apenas... No sé qué edad tienes cuando estás en cuarto. ¿Cuarto? ¿Como 10? 10 años. ¿Cuántas veces es un pelaná que tiene 10, puta, 13, 14? Dices, oye, ya tengo pelos en mi pollo y tú apenas dices, güey, estamos en cuarto, ¿no? Pues claro. Por eso aprendes tantas cosas. A mí me hacían mucho bullying en la escuela. Ah, no, mami. Sí. O sea, yo tengo dos. Tenía dos. Bueno, en general, siento que soy un chavo que es muy chichón. Muy chichón. O sea, estoy en la persona que me voy a poner a chichonear. Voy a llorar, pero porque así soy, ¿no? Entonces, pues, vengo también de una generación en la cual o no podía llorar en la escuela, te hacían bullying, que no sé qué. Sí me hicieron mucho bullying en la escuela, pero por... Ajá, ¿por qué era? Pues era bullying por, no sé, porque era maleante los sujueputos. Yo también me defendía y era muy groserito, ¿eh? Ok. O sea, groserito de que si me decías, eh, chino, pendejo. Ah, tu mamá vas pendeja. Que tuve un hijo pendejo como tú. Pero yo ahora, creo que me hacían bullying entre bolita. O sea, no era como que el bulleado de la clase, sino como... Si me decías algo, te contestaba. Pero como eran más grandes que yo, pues como el hermanito, ya sabes. Ah, pues, ahí viene mi hermanito, lo voy a joder. Yo creo que ese era el bullying. Y en ese entonces, en la primaria y en ese transcurso, ¿tú ya hacías actuación o participabas para obras de la escuela, bailables? Puro bailable. Puro bailable. O sea, alguna obra que salía de la escuela siempre estaba metido ahí. Eso sí, de ley. Pero deportes. No fui malo, pero no me gustaba. La neta, me cagaba. O sea, no me gustaba perder. Me peleaba mucho. Me daba flojera estar en el sol. Puta, esa mamá, sí, es hereditario, ¿eh? Mi mamá es gente de oficina, aire acondicionado, nunca se asolea. Y creo que este muy chico me dijo, ay, hijo, yo en el sol, no, no, no. Demasiado. Espérate que baje el sol como buen yucateco para que hagamos las cosas. O muy temprano. Porque a las 11, 12, 1, a 2 de la tarde. No, papi, no salgo de mi casa. Entonces, a mí me pasaba mucho eso de que, pues, puta, no mames, es un partido de base, de fútbol. O sea, yo entrené muchas cosas. Baloncines, fútbol, natación, voleibol, todos, todo lo que viene en el chingado culcano. Ajá. Entonces, sí, decían, no mames, es un putero de calor, pendejo aquí, mejor me voy a mi aire acondicionado. Mejor me voy, ni mi aire acondicionado, nunca tuve aire acondicionado en mi casa, pero mejor me voy. Mejor me voy a, no sé, o sea, otras cosas como algo más artístico. Oye, y de tus buleadores, ¿alguno te lo has topado? Y te decía, oye, ya estoy contigo en la primaria, se acerca en buena onda. Gracias a Dios, a ni un hijo de la chingada me he topado. No, fíjate que no. No, a lo mejor ya estarán muertos, espero. A la vida. Espero que estén muy muertos. No, nadie. ¿Quién sabe? Seguramente, alguno de ellos ya lo vio, si alguna vez, o sea, los veo, pues no sé, posiblemente los saluden, ¿no? Es que no, tampoco me acuerdo, porque son más grandes que yo, la neta. Oye, bueno, ahora, ¿cómo es que surge tu personaje del Chino Fernández? ¿Qué es lo que dijiste? ¿Quiero ser un yucateco chistoso? ¿Quiero ser un personaje? Y al final de cuentas, ¿lo regionalizaste? ¿Cómo fue? Pues realmente creo que el Chino fue una escapatoria para ser yo al 100%, o sea, a una potencia, al jugo, por si decirlo. Porque pues yo ya siento que era muy cagado, pero como muy en confianza. O sea, siempre he sido muy cagado, siempre he dicho mamá y media, siempre he dicho pendejada y media, siempre he bailado, cantado, he hecho muchas cosas, pero en grupos de confianza. Me pasaba en la escuela igual, en la primaria, mucha gente decía, güey, no mames, por ejemplo, mi familia, mi familia se extraña así mucho de, mi familia es muy grande, demasiado grande, y me dicen, oye, ¿cómo Jonathan, cómo Johnny se dedicó a la comedia y todo eso? Sí, nunca hablaba, claro, porque no estaban pegados con mí, pero por ejemplo, mi tío, mi abuelito, mi mamá, o amigos muy cercanos, decían, no mames, chino es una cagada, en cosas pequeñas. Lo que hizo Chino, o lo que yo sentía al ponerme a Chino, que ya después se volvió Chino Fernández, o sea, todo es Chino Fernández, oye, pero es como, ya después te contaré, siento que me dio seguridad. Ok. al ponerme una peluca, al buscarme un estilo, Sí. me dio seguridad para decir las cosas. Ok. Porque generalmente, casi el 70% de las cosas que dice Chino, no todas, es como una parte de mi vida, obviamente, exagerada, ¿no? Claro. Oye, y o todos conocemos, o quiero pensar que el 90% de tus seguidores conoce el video del por cual tú te hiciste viral, pero antes de ese video, tú ya habías hecho otro contenido, ya empezabas a subir, o fue tu primer y pum, pero no, no, yo ya viniera rascándole un chingo, ya había hecho de todo, como hasta la fecha, hago de todo para ver qué chingados pega, ¿no? O sea, a pesar de que ya hay cosas que sé que funcionan, sé perfectamente que pues eso es como, ya, esto ya lo tienes seguro y tienes que avanzar a otras cosas, ¿no? Lo que sea, pero yo ya, es que no hay cosas en internet que creo que no haya intentado. O sea, entrevistas en la calle, bromas, este, en sketches, la hice de reportero, tenía un programa que se llamaba, este, el chino noticiero, donde yo era todos los personajes, obviamente, ¿verdad? Este, pues no sé, muchas cosas intenté que... O sea, todo eso fue antes de... De chino, claro. Tenía un programa también que se llamaba El Roll, o sea, como que íbamos a disfrutar, como que, mi mejor amigo y yo íbamos a disfrutar de lo que nos regalaran en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, no sé, que si íbamos a Chocholá, hacíamos conecte con alguien en Chocholá, y decía, chino, te invito a la comida, pero ven a grabar en Chocholá. En Chocholá hay una persona que tiene su cabeza más grande que todos los chucatecos. Y ya, grabamos, ¿no? Ok. Pero, pues como que sentía que no le va bien, la neta. Y como todos, como cualquier negocio, dices, oye, me va mal, lo quiero dejar, pero si realmente amas tu negocio, vas a seguir. O sea, hay vacas flacas, vacas gordas, pero al final, eso es lo que te hace feliz, ¿no? Yo sabía que era mi camino ahí. Sabía que era mi destino, ¿no? Y ya. Y la peluca, es algo muy característico también. ¿De dónde la agarraste cuando...? La peluca me la dieron. Me la dieron, puedo decir, casi regalada, prestada, que al final se quedó. No sabemos que ahorita está en el museo del Chino Fernández en mi casa. Ok. Porque la estamos cuidando mucho porque la peluca tiene mucho tiempo. Es una peluca que estamos hablando de más de 30 años. Ok. Entonces, ahorita, justamente ahorita estamos estrenando peluca. La mandamos a hacer, mandamos a hacer una nueva peluca porque, pues, el Chino lo tengo que seguir haciendo. Es un personaje que me gusta, que ya expandía al Chino en opción, o sea, no sé, pues, no sé, o sea, me pongo en algunos personajes de que a veces Chino sale con el personaje, sin el personaje, haciendo más cosas. Entonces, ahí le estamos dando su espacio, o sea, renovando esa imagen de Chino Fernández. Yo creo que ya lo has platicado en otro lugar, pero yo sí quiero que a lo mejor mi audiencia conozca esa parte. Cuando tú te haces viral, ¿cuál fue la reacción? ¿O cómo pasó? ¿Tú te levantaste, viste, ¿qué está pasando acá? ¿O por qué me mandan mensajes? ¿Qué fue lo que ocurrió cuando Just Top reacciona al video que tú hiciste? ¿Qué fue lo que...? Pues, fíjate que ya había pegado el video. O sea, el video de... Es un mensaje para mi suegra, Doña Clarita Castellanos, ya había pegado el video. O sea, realmente yo agarré toda la noche, escribí el guión, lo estudié, lo analicé, me grabé, agarré mi celular, lo apagué y lo aventé. O sea, dije, pues, sí funciona bien. Era algo nuevo para mí. Pero vi que estaba funcionando mucho en redes. Y me acuerdo que yo tenía a mi disposición cámaras profesionales para grabarme. Puta que sí, en Full HD y todas estas mamadas, ¿no? Pero pues dije, qué más natural que grabarte así, ¿no? Claro. Lo real. Y pues, no sabía si le iba a funcionar. No sabía si iba a ir bien. ¿Cuántos seguidores en ese entonces tenía? No me acuerdo, papito. No, hombre, 7, 8 años, no chingues. Trabajo, me acuerdo, que voy a desayunar. No me acuerdo de qué desayunar ayer. ¿Meno de 10? No me acuerdo. No te acuerdas. No me acuerdo. Tengo los screenshots, eso sí. Ok. Todo está en mi celular, todo está en Google, en Google Fotos. Google Fotos. Todo está en Google Fotos, maldita sea. Pero, eh, tenía el celular, llegué a la escuela y me di cuenta que le estaba yendo muy bien al video. Pero pues, eh, era como que, ya había pegado. La verdad es que ya me habían ido, ya me había ido muy bien en varios videos. Y dije, meh, le fue bien en Facebook, que no sé qué, que la madre. Yo tenía como una métrica. Si en menos de 24 horas llegaba a 50 mil views, era un buen video. Si no llegaba en menos de 24 horas a 50 mil, era pésimo. Que esa métrica, a pesar de que puta digan analíticos de Facebook y de la puta madre, me la pelan. Sigo, o sea, sé perfectamente cuándo un video mío va a ser viral. Perfectamente, al 100%. Analizándolo, viendo comentarios. Yo no me entro a ver las gráficas ni las mamadas, porque al final, pues a mí no me ha funcionado. Es como, oye, es como que algo, no sé, pues ya tanto tiempo, pues ya nada más entras y dices, ah, ya mamá, ese video le va a ir la chingada. No, ese video le va a ir súper bien. Ok. Porque ves cómo se va moviendo todo, o sea, es muy complicado de analizar, para mí explicarlo, por lo que no soy maestro, pero es como, no sé, analizar, pues como las compartidas, los comentarios, o sea, qué chingados, muchas cosas. empiezas. Y dices, ah, ese video le va bien. Y me acuerdo perfectamente que estábamos en el campo de los León de Yucatán. Ok. En el campo, ¿no? Estaba con Tila, estaba con Tila, y me dice, oye, chino, mira. Y me dice, ¿qué? Se volvió viral tu video, cabrón. ¿Qué video? El de, es un mensaje para mi suegra. Tu culo, neta. Y ya, pues nos emocionamos los dos, porque pues, pues yo a Oscar lo acompañé durante mucho tiempo, esos virales, y el mío como que dije, ah, no mames, el mío es viral, que no sé qué, pero ya era viral. Para mí ya era viral cuando la gente empezaba a hablar de ello. Cuando otras páginas lo subían, eso ya es reventar el internet. Y muchos amigos de la Ciudad de México me están diciendo, oye, chino, no mames, Jostop te criticó, que la madre. Y para mí, en primera fue como, ah, qué chingón, pero tengo que llegar a mi casa a ver qué chingados le voy a contestar. Sin ofender a Jost, más que sin ofender a una mujer. O sea, ¿cómo mi personaje no va a decir, oye, no, 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 pues literalmente sí analicé y pensé mucho qué forma o qué contestación le voy a dar. Y los números de Ciudad empezaron a subir. Sí, claro, no, todo se despuntó, todo, 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 todo se fue muy, muy arriba. Todo, 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 especialmente el YouTube. ¿Por qué? Pues ella está fuera en YouTube. Pero sí, todo se fue muy arriba y dije, a la madre, de esta ya, pues ya para que te cuento, ¿no? O sea, de esta ya, la neta es que siempre se lo he dicho, la vez que conocí a Just Stop, le dije, güey, la neta es que. Yo recuerdo en el siglo XXI. En el siglo XXI, en la Expo YouTubers, yo le dije, la neta, es que tú eres, eres la persona que me dio la patada de la suerte. Si no hubieras criticado mi video, pues quizás iba a que. Me hubiera costado un poco más, a lo mejor unos años más. Me iba a tomar más tiempo. Más tiempo. Totalmente. Pero, la neta es que no me bajé del barco, ¿no? Así como vinieron cosas buenas, vinieron cosas malas, pero el empujoncito que le dio Just Stop, fue otro pedo. O sea, eso sí le digo. También no demérito mi trabajo, porque después de eso, pues hice más cosas. Claro. ¿No? Y miles de videos más virales que Doña Clarita Castellanos ahorita. Y es como, bueno, fue un par de aguas grande. Oye, ¿y Jonathan estudió algo? Sí, comunicación. 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 Y de ahí partió todo. Y de ahí partió todo. ¿Tu familia? ¿Qué decía a los principios? Sí, no, mamá, pues es contadora. Mamá nunca, casi nunca le pareció. O sea, no es que no le pareciera, sino que es, como buena contadora te dice, hijo, ¿de qué vas a vivir? Mi mamá no sabe hasta la fecha de qué trabajo, de dónde gano tanto dinero, de dónde sacas dinero, hijo. Ni yo lo sé también a veces. Claro. No sé, yo hago así, pum, hay dinero. Así como que, chica, estoy endeudado, quiero, ¿qué hago? Pum, y sale. Pero pues, me estreso muchísimo por el dinero, sí y no, pero es como, mi mamá ni yo sabemos dónde sale tanto dinero, ¿no? Claro. ¿Qué te lo escucha el SAT? Y ahora actualmente, o sea, sigue estando renuente un poco tu mamá, de lo que te dedicas. No, para nada, al inicio sí fue una preocupación, porque yo dejé un trabajo, consuelo, fijo, un trabajo en el gobierno, ¿no? Ah, mira. Ya muy, muy bien pagado, y la neta es como que no he estado muy pegado con el, nunca he estado en el gobierno, la neta es como, siempre tengo un pedo, el chairo ahí, como, nunca, es como, es como, soy chino y, y pues soy chino, ya sabes, y a veces sí me ha afectado. ¿Y qué crees que, que caracteriza al chino, a otros creadores de contenido? Que digas, ah, pues yo creo que esto. Yo creo que mi versatilidad, yo creo que es la diferencia a, a cualquier creador, sí, eso sí, soy comediante, eso sí, soy, pues vengo de, de una escuela de comediantes, vengo también de, de actor, no sé, tengo una escuela, fuera de eso, pues he hecho muchas cosas, ¿no? Pues canto, bailo, actuación, eh, impartido, conferencias, me gusta mucho renovar mi contenido, hay veces que, luego, luego te vas a encontrar así en mi canal, y que chino, haciendo tal cosa, ¿no? Pero quiero ver qué tanto, o sea, sí, me siento seguro en ese contenido, sí me hace feliz ese contenido, y si me hace feliz, uh, lo voy a hacer mucho tiempo, ¿no? Aparte de las producciones que tenemos, eso creo que, eso creo que también me gusta mucho, el hecho de poder decir, oye, mira, pues aquí tengo una producción que me costó, putas, 50 mil pesos, ganamos cero pesos, así, pero puedes entrar a ver que hay calidad, ¿no? Así como hay calidad, hay también videos muy básicos, ¿no? El hecho creo que es la versatilidad, de hecho, por eso soy chino, o sea, chino, pues en Yucatán se le dice a los, que hacen muchas cosas, el chino, oye, ¿quién te repara el aire? Ah, el chino, o sea, sí, 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 es por eso, realmente de eso viene chino. Oye, veo que has hecho igual muchas colaboraciones, ya, no, no, no aquí solo en Yucatán, ¿no? Yo te he visto en el programa de Mike Salazar, por ejemplo, creo que en Que Parió también, sí, hiciste una colaboración, ¿cómo, cómo es que eso se da? O sea, ellos te hablan, por ejemplo, en el caso específico del, del video de Que Parió, ¿cómo se dio? ¿Qué Parió? Está cagado porque yo los conozco por los eventos, o sea, la verdad es que yo siempre voy a Ciudad de México, y siempre que voy, conozco a alguien nuevo, ¿no? Y soy muy sociable, o sea, la verdad es que no tengo ningún pedo con hablar a la gente, pero también trato de, si tú más es gente, yo también traigo gente, ¿no? Porque a veces sí pasa de que, puta, pues tengo tantos números, güey, no entras a mi, a mi perfil, Ahí estamos a hablar de eso. Y está bien, y lo entiendes, porque es como la escuela, en la escuela, pues no mames, si tú chambeas, tú estudias, y quieres hacer las cosas, pues sí vas a decirle, puta, cuando quiera entrar el flojito, pues si le dices, güey, pues vete a la chingada, güey, no mames, no te vamos a hacer tu tarea, no, pero si son personas que creo que al final están chingándole, y por el X o Y razón todavía no está chido, pues, o sea, todavía no alcanzan ese nivel que digamos que tú tienes, pues estás mirando que le está trabajando, ¿me entiendes? Ya. Entonces yo creo que por allá va, por allá va ese pedo. Entonces fue porque lo conociste en un evento, en comunicación y te hablaron. Sí, hablamos, pero ya, ya, ya platicábamos realmente. La neta es que Ron es una persona muy, pues muy, muy, muy recta, muy recta, es sociable, pero siento que es muy recta en el sentido de que vamos a trabajar y trabajamos, y después hacemos lo que tú quieras, ¿no? De hecho una vez me hizo, me tocó trabajar con él, era una grabación, nunca lo voy a olvidar, que me salió un puto shoy, un shoy en el ojo. Ya, ¿sabes qué? Sí, sí, tenía una bolita. Sí, casi siempre. ¿Por qué tiene que piste un perro? Un perro, copulando. Ah, weón. Pero a mí siempre me pasa porque, o no como bien o me estreso mucho, y cuando sé que hay mucho estrés en mi vida, me salió un pelanacho y, y justamente, tuve muchos viajes, y me llamaron para un video con que parió, me dijo, Ron, oye chino, hay tanto barro, ya te pagamos tus vuelos, este, vente a Ciudad de México para grabar. Ah, está bien, voy, que la madre, todo chingón. Y puta, ya al final de la grabación me sale un shoy, y lo empiezo a jugar, y quedó hinchado mi ojo. Y en vez de, yo elijarrón, robó mi ojo. Ponte de lado chino, no podemos parar, ¿no? Y me vienes, me salió feo, pero no, ni se vio. Por eso estaba grande, mi pinche shoy. Pero realmente, sí se dan las colaboraciones. Sí. Que he hecho, que yo siento que no, siento que me llevo con muchos creadores, más no siento que he grabado con todos. Ah, de ahí quería yo partir ahora. Mira, tú has estado, por ejemplo, en el foco de muchísimos creadores de contenidos. Tú, tú nombres suenan en cualquier lugar, ¿no? Entre, en el mundo de creadores de contenido, que es, yo he estado, pues, para la gente que no sabe, o tú, yo he estado muchas veces detrás de creadores de contenidos, produciendo, grabando, editando. Y siempre, siempre resalen, resaltan nombres como Tila, Chino, la Ruperta, Pérez Sosa, y todos, ¿no? Y mencionan que, por ejemplo, tú no colaboras con ellos, ¿no? Que eres pesado y todo ese rollo. ¿Por qué crees que dicen eso? ¿O cuál es tu perspectiva de por qué no colaborar con, con, con los creadores de contenido de Yucarán? Digo, te he visto con algunos, pero hay gente que te ha hablado, y por ejemplo, y dicen, no, pues, no me contesta, o no quiere grabar comido. Pues sí, fíjate que siempre he hecho ese rollo, ¿no? Ahorita me pasa con, 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 con muchas cosas, o sea, por ejemplo, estamos haciendo un podcast. Claro. No es un podcast, no nos conocemos, yo no te conozco a ti. No sé quién eres, ya sabes. O sea, no sé si, imagínate que mañana te lleguen a funar a ti, porque no se le pegas a tu vieja. Claro. Y estoy en un video contigo, ¿voy a salir embarrado o no? Pues, sí, voy a salir embarrado. Chino apoya. Chino está en el video, entonces, es lo mismo como pasa, no es juzgar, pero, pasa mucho que, por ejemplo, lo que te mencionaba, yo conozco creadores de contenido de otros lugares, de otras, no sé, que es Guadalajara, que es Monterrey, que es Ciudad de México, y antes de que yo grabe con ellos, son mis cuates. O sea, por ejemplo, un ejemplo muy claro, es Sonrix. Sonrix tiene millones de seguidores en TikTok, y cuando yo lo conocí, fue mi cuate, ajá, sí tengo millones, ah, sí chingón, no, está poca madre su trabajo, no, pero me cayó muy bien, que hicimos química, chingón, que la madre vino, que la madre, y salió, o sea, después de mucho tiempo, siento que salió la colaboración. Yo entiendo también que es una persona mucho más fuerte que en números, ¿no? Pero a mí pensar, y como yo trabajo, es, güey, me tengo que acercar de alguna forma, ¿no? Tienes que hacer la luchita porque no sé quién eres, no sé qué haces. Sí, cierto, la unión es como la unión de colaboradores, está chido, y lo que tú quieras, pero muchas veces, no puede ser que, o no va con tu línea en ese tiempo, o todavía no ha llegado el momento, no es que no quieras porque, no sé, es como ahorita, ¿no? Que ando haciendo música, me voy a hacer música, y todos, así, muchos me dijeron, hoy chingón, vamos a hacer una colaboración, vamos a hacer una canción, vamos a hacer esto, dije, a ver, aguántame, apenas estoy conociendo la, qué pedo con la música, qué pedo, qué se hace con el reggaetón, cómo crece, cómo, no, no puedo decirle sí a todos, ¿no? Lo mismo va para una, ¿cómo se llama? Para un video, sin embargo, si te das cuenta, cuando hacía mis sketches, llamaba a ciertas personas, o sea, llamaba como que, no sé, a tal persona, oye, venta mis videos, ¿no? Y hay muchos creadores de contenido, que los han conocido, por medio de los sketches, los sketches, les dio así, también una empujadita, porque es, es otra plataforma, es otro, otro mundo, otro, otro, otro estilo de, de creación de contenido, ¿no? Es como, por ejemplo, a veces me dicen, oye, chino, vamos a grabar al monte hoy, este, oye, dame chance, no puedo, ¿por qué no puedes? Porque, cabrón, porque tengo que, tengo que llevar dinero a una casa, o sea, tengo que trabajar, tengo shows, es muy diferente, por ejemplo, yo siento, que a diferencia de muchos creadores, en general, yo siento que sí vivo al 100%, de, si yo dejo de hacer videos, no hay tantos shows, si yo dejo de hacer tantos, si yo, o sea, todo en gira a torno a los videos, mi base son los videos, esa es mi base, no grabo, no hay campañas, no hay shows, no hay esto, ¿no? Vivo solo, o sea, tengo que atender una casa, o sea, tengo que atender un equipo de trabajo, o sea, tengo que dejar mis cosas, siempre me priorizo a mí, antes de, o sea, como que, ay, sí, vamos a grabar todos juntos, ¿no? Aparte, me gusta saber, que las personas con las que estoy, pues sí me gusta conocerlas, es lo que decían, no es lo mismo un podcast, llegas al podcast, ah, sí, o sea, sabes que te invitaron a un podcast, es como cualquier entrevista, ¿no? Es como, vas a un podcast, pues he estado muy accesible, en podcast que a veces no puedo, es como, ya te cancele, ¿no? A un podcast lo cancele como 3, 4 meses, igual, pero porque, sí, a veces le digo, cabrón, no sé, la lluvia, o, wey, puta, me salió un show, o, o sea, es como, no es pesadez, pero es como, wey, a veces los tiempos no cuajan, o, o a veces yo estoy muy en mi pedo, lo que te conectaba fuera de, de, ¿cómo se llama? Del aire, por así decirlo. Ajá. A veces yo les digo a mis cuates, wey, disfrútame, un, así, puedo salir con ellos, así cada fin, un mes sin parar, y la banda dice, no mames, a huevo, los mejores amigos, pero yo soy muy sincero, disfrútame este mes, porque no me vas a volver a ver en tu vida, porque estoy ocupado, tengo otras metas, o no me vas a ver quizás, hasta dentro de 3, 4 meses, me encanta, soy un fanático, así, de perderme, soy yo, yo, mi pedo, yo veo cómo está yendo mi empresa, veo cómo se ha ido a mis cosas, ya sabes, y aparte, pues he tenido negocios también, o sea, no, la carga de chamba, yo estoy, yo estoy, es que sabes qué pasa, mira, yo partí culado con una vieja, puta, no, yo mira, soy el vato que se encula, y nada, lamentablemente no existe otra cosa en tu vida, claro, mira, porque siempre sonaba, igual de que, no, es que Chino no graba con nadie, porque hay alguien que lo controla, y no le permite grabar, eso lo he escuchado, mira, en un montón de lugares, wey, tú qué dices al respecto, de, pues no hay nadie que me controle, hace mucho tiempo, es una mamada, no, 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 nadie me controla, güey, es que lo dicen así abiertamente, a veces en un en vivo, lo dan tirado, y dicen, pero pues yo creo que no hay nadie que me controle, pues al final ahorita yo estoy muy independiente, no, no hay nada, atrás de mí sí hay marcas muy importantes, pero no hay una, ya no hay ninguna agencia, estoy totalmente independiente, no, no estoy en ningún lado, no trabajo para, para ninguna agencia, ningún gobierno, ninguna, no hay nadie que, literal, eso es lo que me encanta, yo puedo hacer, libre soy, si no quiero trabajar un mes, no quiero trabajar un mes, porque estoy inspirándome, aunque después me digan allá flojo, lo siento, la creatividad tiene su, la creatividad a veces se confunde con la, con echar la hueva, yo le llamo, estoy inspirándome mamá, déjame en paz. Oye, pues como todo, no siempre hay subidas, hay bajadas, güey, en todos estos años que tú estás dedicado a crear contenido, en algún punto has dicho, quiero tirar la toalla, o porque dices, pues ya no, no estoy pegando, o ves que a veces me pasa con una racha, y chinga, no nos va como quisiéramos, te ha pasado de que digan, ¿cuántas veces digo Fausto que voy a dejar todo? Así al mes, como hago la semana, o el, ¿qué dice Fausto? Como cuando, dos veces, dos, tres veces al mes de mandar todo a la chingada, es muy sano, es decir, ya, tío su madre, nos vamos una semana a la playa, estoy harto de todo. ¿Por qué pasa? ¿Por qué? Porque me estreso, o sea, yo creo que mi estrés, mi ansiedad, o sea, también como la depre, ¿no? Eso es normal en mí. Entonces, como chinga, estoy depre. O sea, realmente estoy, no mames, yo estuve, tomaba, iba al psiquiátrico a buscar mis pastillas, ¿no? Para la depresión y la ansiedad. Es real. Entonces, a ver si me caigo, si caigo en depresión, porque sí, fui diagnosticado, sí tuve mis recetas con pastillas antidepresivas, y todo este rollo, ya ves que me siento mal. O sea, y generalmente la ansiedad y la depresión nunca se va. Eso es mi mejor amigo hoy, ¿no? Aquí está. Entonces, cuando me siento muy, como muy atorado, como a pesar de que me esté yendo muy bien, es como chinga, siento que algo más me falta. Y es como, no sé qué voy a hacer, yo creo que, está chido, sí, me está yendo muy bien, me vale madre, o sea, ya el aplausito, ya me, la neta es que felicito o algo así, no me importa tanto. Es como, güey, puta, tengo que lograr esto, güey, ahorita tengo que sacar, no sé, tengo que sacar otra casa. Siempre estoy muy así como, no, es que tengo que sacar otro auto, güey, este auto ya no, no me llena, cabrón. No mames, cuando rentaba casa era así, que pasaban seis meses, me cambió de casa. A la vez. Pasaban un año, no, siento que esta casa ya, la vibra de esta casa. La vibra, ya la han pusido mala vibra. Yo ya siento que ya cargué, además soy otro yo. No, ya tanto que vas a Tulum, ya cambia tu vida, papi. Entonces, siento que eso, sí he tirado mucho la toalla, pero es como, papi, es como cualquier cosa, es como un mal tiempo, se va a acabar, es como dos, tres días, me siento triste, me siento raro, como que en mi chamba, que en mi chamba, sí me puedo dar el lujo de decir, meh, no voy a trabajar una semana, me siento mal. Respiras, analizas, ¿por qué? Porque si forzas la creatividad, tu arte, lo que tú quieras hacer, vas a ser pura mamada. Y me ha pasado. Sí. Cuando forzo las cosas de, oye, pura mamada hago, la neta. Entonces, ya aprendí a que, ok, me siento mal, esta chamba es, ándase a echar la hueva, lo que tú quieras. Ok. Te gusta sentar en tu hamaca, puta, quesear, te gusta, puta, encerrar en tu cuarto, copular con tu morra, ver Netflix. Sí. Hazlo. O sea, si eso te va a funcionar después de decir, a la madre, ya tengo idea. Ya se me ocurrió algo. Sí. Lo mismo pasa en la edición, güey. A veces fácil es evitar, güey, y ya empiezas a pegar y a meterle mamá, decís, no, no, no. Tranquilo. En la música igual pasa para todo. Este tipo de trabajo que la banda dice, no, pues chino, se va a decir lo mismo. Claro, coño, se aplaude la chamba donde entras a las seis de la mañana y sales a las siete, está cabrón, ¿no? ¿Qué dirías? Bueno, pero es otro tipo de chamba, que la gente no es tan visual de, puta, estoy bajo el sol sudando. No, es otro pedo, es otro pedo, la neta, es. Solo la banda que hace videos o se dedica al entretenimiento, o al harto, lo que sea, puede entender. Claro. Si eres contador, no lo vas a entender, ¿verdad? Saludos mamá. Saludos mamá, porque así mamá me dice, ¿qué haces? Acostado, estoy llegando a la idea todavía. A toda madre. A toda madre, viendo Netflix, puta, pues de neto lo estoy plagiando, mami. No, pero sí, me pasa, yo creo que ya no me pasa tan seguido, me pasa más con proyectos, digo, no mames, no va a funcionar ese proyecto. O sea, pero siempre, hay una cosa que a mí me pasa muy raro, que siempre digo, güey, no le va a dar la chingada a ese video. No, le va a ir, pero más negativo soy, cabrón, menos perspectivas tengo, y después veo, ah, no mames y le fue, güey. Pero cuando soy, siento que cuando más relajado estoy, más de la chingada va a las cosas. Me gusta llevar la batuta siempre. Oye, ¿y en algún momento fuiste adicto o eres adicto a la interacción? De que ves, verga, 100, no, lo voy a bajar, lo voy a resubir otro, otro. Sí, claro, como, como bueno, así, ¿cómo se llama? Dicen, no es la hora. No es la hora, sí, pero. Están comiendo ahorita la gente, pero tiene mucho que ver, claro. A veces, el internet es una adicción muy fuerte, yo hasta la mano la tengo jodida, ahorita que tengo que ir con un chingado este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ficio, ¿se llama o no? Ah, Ficio. Ficio, porque me duele mucho la mano, pues todo el día estoy así. Con el celular, yo soy un adicto al celular, me encanta el celular, estoy petido con el celular, estoy platicando mamá, estoy con el celular. Nada más yo le puedo llamar mamá, estoy trabajando. O sea, si por ejemplo has bajado, lo resubes. Lo resubo, lo vuelvo a subir, estoy pendiente de comentarios, qué dice la gente, estoy pendiente de todo, la neta. O sea, en mi redes. ¿Quién habla de mí? ¿Quién habla de mí? eso sí. Sí, no mames, me mandaba la chingada de amigos por comentarios, eso sí soy yo, eso sí soy yo. ¿Sí? Sí, a mí. Una, una sin decir no, que nos cuentes. Sin decir no, es que un amigo puso, no, si conozco el chino, es un pendejo. A la p... Y ese amigo, puta wey, le has prestado dinero, le has ayudado, lo has ayudado en proyectos, es así como, bajita la mano, vale más. Yo no dependo de nadie, o sea, no, de verdad, yo tengo mi familia, tengo mis poquitos amigos, con o sin amigos, me vale madres. Yo soy feliz con mi poquita familia que tengo, mientras menos en mi círculo social, mejor. O sea, si alguien la neta llega a mi vida y de verdad, entra para siempre. Yo siempre, siempre he tenido muchas personas temporales, que hasta, que dicen, es un ejemplo, conozca a alguien, armamos así el, puta, amigos por siempre. Y mucha gente, te peleaste. ¿Qué pasó? ¿No? O sea, terminó tu ciclo, ya. Yo, muy bonito. Algo que no te hagas a Faustito. No, no me deja eso. No me deja. Oye, y, igual he visto que no te enganchas en polémicas. Has estado envuelto en polémicas, que te generan o algo, pero. Ah, no contesto. Nunca, nunca contestas. Sí, algo que él aprendía a mis jefes, ah, tiene su madre. Le decía Oscar Tila, deja que hablen los perros, deja que hablen, total. Pues, ¿qué? Yo, sí, estoy en política, en política, en polémica. Lo clipifica. Ojalá, pues, tengo tres casas ahorita. Ok. No, este, pues, no, es como, me lanzan algo, a menos que de verdad sea algo muy fuerte, que digas, bueno, pues, no sé, está la fiscalía, bro. Sí, o a menos que me vaya a dejar, o a menos que me vaya a dejar con, con, con un, güey, tienes que hablar, ¿no? De verdad tienes que alzar la voz, porque el poder de las redes sociales es muy fuerte. Eso lo sé perfectamente. Si no, te hizo a la gasolinera. A la gasolinera que quería cerrar, ¿no? Ok. Oye, bueno, ahora sí, el tema de tus shows, o en qué momento decías, voy a hacer un show, ¿cómo fue tu primera vez? ¿Y en dónde fue? Guay, mi primera vez dando un show. Ajá, ¿por qué se, por qué se da? ¿Por qué se da? Porque me empiezan a pedir shows. Ok. Dicen, ah, es comedia, es cómico yucateco de internet, la gente dice, ah, también da shows. ¿Por qué? Porque en Yucatán, cualquier persona que pues, tenga un personaje, es como, ah, también puede dar show. Ajá. Y sí, exactamente, yo creo que todos pueden dar show. La verdad es que como, como diría una maestra, cualquier persona puede cantar, claro, cualquier persona puede cantar, va a mejorar, no va a mejorar, lo traes de nacimiento, no, pero la verdad es que, yo ya, era fanático de los shows, eh, cómicos, ya era también fanático del teatro, y cuando, llega esta oportunidad a mi vida, pues yo ya le medio sabía, porque pues vengo de la escuela de Oscar, ¿no? De Tila María Sesto, entonces Tila, siempre me, o sea, yo con Tila pues trabajé casi de todo, asistente, actor, eh, cargar, grabación, editor, o sea, hacía exactamente, hacía de todo, entonces, iba tanto a sus shows, que decía, meh, te ha cagado, ¿no? O sea, y le preguntaba, y soy muy preguntón, o sea, oye, ¿cómo le haces para esto? O sea, ¿cómo calculas, cómo dar un show, cómo sabes, en qué momento improvisar, y puedo decir que muchas de las cosas que aprendí, pues las aprendí de Tila, o sea, no hay otra cosa, o sea, es mi maestra en todos los sentidos, o sea, maestra de comedia, ¿no? De que, y la improvisación yo la tenía, y de la nada, en un partido de los negros de Yucatán, Tila me dice, güey, me están esperando a mí, pero quiero que tú me hagas el show, le dije, no mames, güey, no, no chingues, y una persona dice, no, van a bajarlo del escenario, claro, puta, le dice esas mamadas, el chamaco va a subir más nervioso, claro, y fue de que, ah, pues sí lo hago, ¿no? Aparte de eso, yo ya me dedicaba desde los 14 años, a la animación, animación de voz, ah, qué grupo, eh, no sé cómo se llama, pero era uno de los miles que había en Juan Pablo II, fue puta, pero estaban, pero estaban, güey, cualquiera podía hacerme animador, todo poniente era, 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 era la puta, grupo animador, todos los de allá, que la chingáis, eran un queso, los hijueputas, ahí fue como buen de Serapio, decía, ay, no, sí, entonces ya animaba, así, ya era animador de voz, y bailarín, y todo este rollo, entonces, pues todos mis fines de semana eran, puta, oye chino, tenemos show en tal lugar, no animación de quinceañeras, ahí me iba, y también trabajé mucho tiempo en Telcel, o sea, trabajé mucho, güey, como 3, 4 años en Telcel, de como animador de voz, entonces, yo decía, es prácticamente, pánico, escenario no había, sí, no, creo que el problema, era que era diferente, era decir, o sea, yo quería ser chistoso, no, pero empecé, haciendo lo mismo, animación, y ahí me fui metiendo, metiendo, este, esa fue la primera vez, fue en el estadio de León, de Yucatán, Tila me dio la oportunidad, hice como 5 minutos, así, hola, ¿qué tal? Soy el Chino Ferrande, ese huevo, puro pito de culebro de monte, este, chingón, sangre maya, adiós, con ustedes, Tila, me merece esto, pero así lo empezamos a hacer, o sea, shows, entonces fue una experiencia, de que, ah, ok, I don't my show, no, y ahorita hago 5, no, después hice 10, eso fue en poco tiempo, después hice 15, puta, como me daba cuenta, me decía, güey, ya bájate, o sea, porque ya la agarré, o sea, ya la agarraba a los shows, que me podía hacer una hora, ahorita depende, o sea, depende de cuándo paguen, verdad, me puedo hacer una hora, dos horas, depende, pero pues siento yo, que ella también ya tenía la escuelita, de los grupos de animación, de voz, puta, de Telcel, que no te callas, diciendo, puta, como 20 mil mamás, ya no buscas que hacer, ya te dan 3 ofertas, de las 3 ofertas que te dan, puta, sale el dueño, o el encargado, y te dice, siga hablando chino, y sabes, ves la hora, ya pasó una de las 4, que vas a estar animando, que hijo de puta haces, vamos a hablar hoy, no, empiezas a imitar a los de la radio, yo imitaba mucho a los de la radio, porque estás en el centro, donde me tocaba animar, en la plaza, y siempre hay como que la radio, y les copiaba, vale, a madre, me agarraba, y te doy cuenta, oye amigos, soy el chino Fernández, el día de hoy, nos encontramos en Telcel, sureste, en plaza Sendero, y tenemos las promociones del celular, es el 2x1, pero si me bailas rico, te doy 3, entonces de ahí como, le vas agarrando, y también, como que agarraba mi experiencia, como animador, de voz, en los 15 años, le dije, es casi lo mismo, nada más que aquí, si tienes que meterle cheto, de que mamada vas a decir, y pues eso, creo que me dio mucho callo, eso sí, de alguna manera, me da ventaja, sobre cualquier cosa, oye, y algún mal rato, que hayas pasado, en alguno de tus shows, no, muchos, demasiados, cuando me abufetí, un chico borracho, porque yo le prometí, un 6, tú estabas en ese, tú estabas, no, no estabas, Luis me defendió, a la bella, no, creo que no estaba, tú te has agarrado a golpes, a golpes, ¿a golpes en tu vida? Sí, sí, me agarrado a golpes, pero no en un show, igual te rajaste la madre, no, lo que pasa es que yo la cagué, la neta, era un tazo dorado, y le dije así, si bailas, te doy un 6, puta, y después se acerca, creo que sí, si estabas, y se acercó, y me dijo, oye, mi 6, ala, me doy 6, y me dice Luis, para qué le, o sea, para qué le prometes, cosas que no vas a cumplir, y aparta borracha a la gente, con gente borracha, ay no, esa fue una, es una de tantas, ¿no? Sí, claro, no, 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 hemos escapado así, de gente muy poderosa, a la vez, ¿qué más? Generalmente es como, ay no sé, en shows, son, sí, son con, yo creo que más bien con organización, me he peleado, o sea, como que, oye wey, no estamos subiendo a tiempo, porque somos medio pesaditos, oye, cabrón, tenemos que empezar a tal hora, tenemos que hacer tal cosa, o no me has pagado, no te metas con mi dinero, perra, oye, ¿y si ha pasado que no te paguen? Ay, no sé, sí, yo no sé, pero Fausto, Fausto, Fausto estaba muy morro, pero eso fue, ¿sabes qué pasa? Que yo no tengo la, mi filtro, yo llego y digo, wey, dame mi dinero, perra, dale rápido, te vas a la verga ahorita, o sea, mi temperamento, no wey, no, te derrita lo quiero, la chingada, yo ya te trabajé, ya te hice, no tengo tiempo para tus mamadas, y ya Fausto dice, wey, no lo puedes decir así, te van a partir la madre, y Fausto dice, ay, serio, entonces, depende qué persona venga y se me pare enfrente, es como, wey, velo, Fausto, cóbralo, y dile que ahora tengo un minuto para cobrar, porque no tenemos que ir a otro show. Y a ver, igual ustedes, wey, ahorita que escuchen esto, no, prepotente, pónganse primero ustedes, qué harían, en el lugar de chino, de que peguen a escribir mamá y mea en los comentarios. No, seguramente van a decir, chino, chino, prepotente, no, pero es tu trabajo, obviamente, tú tienes un contrato donde, oigan, ya me tienes que pagar, pero no, el problema es que mucha gente te dice, ah, cuando, cuando, o sea, porque nosotros, ¿cómo lo manejamos en los shows? Me das un anticipo, y cuando termino de chambear, me pagas, ¿no? No que cuando estoy terminando de chambear, te deposito. Sí, o te transfiero, o, 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 dame chance, te pago, este, ahorita que terminen estos shows, te pago, ¿cuánto tiempo falta? Tres horas, ay, a huevo, me quedo acá a pendejear, chino, hay alcohol, no, gracias, antes, muy al principio, la neta, sí hacía eso mucho de, pues me quedaba a chupar, que el desmadre, pero la neta, ya una vez que aprendes a valorar tu chamba, y tu tiempo, la neta, yo quiero ir a mi casa con mi familia, acostarme, arrascarme en mi tucho, jugar a mi perro, me vale mal, no me voy a sentar contigo a tomar, a mí termina, hasta estoy terminando, me estás pagando, o me estás haciendo la transferencia, o estamos viendo todo esto, o, por ejemplo, cuando es algo muy formal, que son empresas con las cuales ya he trabajado, chino, tú ya sabes cómo se manejan las facturas, coño, esa madre va a caer en 15, 20 días, un mes, o en dos, tres meses, está bien, yo ya lo sé, pero es muy contado, la neta, muy contado, en el cual, eh, sí llegan, a decirle, o sea, sacarme mis casillas, que me dice Fausto, no, no quieren pagar, o, me van a pagar hasta mañana, ah, dame chance, ya entro, le digo, oye, güey, la neta, te estás pasando, nos tienes acá, o sea, me ha pasado muchas veces de que nos tienen, eso es muy común, de que te dicen, oye, chino, a las seis es el show, llegas ahorita antes, este, y después de que te dicen, no chino a las siete, no chino a las ocho, no chino a las nueve, y si tú tienes otro show, en otro lugar, ya, ya, o sea, ya estás, o sea, ya estás, y después terminas, no chino, te deposito mañana, y ha pasado que no, se han depositado, ha pasado de que, no, y tampoco es como faltar el respeto, es decir, así, aquí hay que hablar con huevos, o sea, es decir, a ver papito, este pedo está así, mi lana, papapanos, como, nadie se agarra madrazo, yo de por sí soy contestoncito, desde yo, como desde la primaria, mi mamá también, no groseros, contestón, no, y es como, ya chambeaste, ya trabajaste, y si ya llegaron en algo, pues, pides tu dinero, pero si tú sabes que te van a depositar, puta, en tres meses, no hago esas mamadas, no, es con, en casos donde si, bueno, ya te dijeron que te van a pagar terminando el show, inmediatamente, pues si llegas, y dices, oye wey, qué pedo, ya sabes, no, pero generalmente es muy contado, casi todas las personas que nos contratan para los shows, si pueden empezar un poco tarde, porque lo sabemos, coño, son cosas que pasan, llueve, el equipo falló, tenemos como que en el contrato tenemos como una, una tolerancia, por así decirlo, son cosas que pasan, pero, gracias a Dios, es muy, cosas que nos ha tocado que al final, o Fausto y yo nos tenemos que pelear, por qué pedo, no, con la logística, como todo se tiene que, alguno tiene que sacar, como, ese lado de, oye cabrón, o sea, tiene que tener la fuerza de traer todos así, y mucha gente lo va a decir, ah prepotente mamón, por qué, porque lo mismo pasa, no están en el lugar, no, de para huevo, claro, oye, el tema de la música, qué onda, cómo es que nace ese rollo, igual, ahí hubo mucha gente que se te fue encima, muchos te apoyaron, qué pasó, pues fíjate que el tema de la música, es como todo en mi vida, siento que yo puedo hacer lo que yo quiera, o sea, por qué, porque tienes una vida nada más, o sea, si mañana quiero dejar todo y poner uñas, y empezar a hacer videos sobre, cómo poner uñas, acrílico, acrílico, y me va bien, y me da de comer, y yo soy feliz, y ni que me vaya bien, o sea, yo estoy bien, estoy tocando mi lana para vivir tranquilo, ya sabes, mis cosas, pues lo voy a hacer, o sea, hay muchas cosas que morro no pude hacer, porque pues me estaban mandando a jugar fútbol, voleibol, basquetbol, que no, no es nada malo, los deportes los amo, está chingón, pero pues no era mi jugada, mi jugada era canto, baila, actuación y todas esas cosas, y hoy que ya estoy más grande, y te tengo los recursos para poder pagármelo, o poder hacerme una producción, pues lo hago, ya sabes, y el día de mañana que por ejemplo, yo en algunos años, la verdad que aquí sí quiero ser manager, un buen manager de algún, de una persona que yo agarre, el día de mañana sé cómo se maneja la música, sé cómo se maneja los shows, sé cómo se maneja la actuación, sé cómo se maneja el business, de poner, por ejemplo, una agencia o algo así, y cuando agarra una persona, es para, mira papi, no vas a, o sea, si yo quiero agarrar a un talento que hace música, no, es eso, o sea, yo ya pasé por ahí, quizás no fui el mejor, pero sé cómo se movió, sé qué es lo que tiene que llevarse al estudio, sé qué cosas pueden hacerle a mi talento, no, entonces quizás ahorita, pues no, no me va tan bien en la música, no me va de la chingada, o sea, no mames, reproducciones de mil, dos mil, cuatro mil, cinco mil, sin embargo, también no puedo ver ese lado malo, veo el lado de que la gente está hablando de mí, que está hablando mal o bien, pero yo siempre he dicho, güey, eso es lo que yo quiero hacer, yo como creador de contenido, puedo hacer y deshacer con mi vida lo que yo quiera, y si mañana quiero sacar una cumbia, mañana quiero hacer un reggaetón, que yo quiero hacer esto, es mi pedo, y si me va mal, ni pedo, yo lo invertí, es mi dinero, es mi lim, yo lo gano, lo sufro, lo gasto, y lo vuelvo a invertir, ¿no? Que sí, la música, pues es algo, es otro rubro, muy complicado, es algo, dices, madre mía, no es algo que yo crea que es tan fácil, como en todos lados, ahí tienen sus mañas para crecer, este, sin embargo, la verdad es que es un buen, ay, ya me cansé de hacer videos, quiero hacer música, pero no es que vaya a dejar los videos, simplemente vas a descansar, para darles la mejor calidad en los videos, ¿no? En lo que sea, entonces voy a hacer música, algo tranquilón, si le va bien, bien, pues la música, pues seguramente voy a seguir toda mi vida, o sea, voy a seguir buscándole en cuál, que si me acomodo en la cumbia, que si me acomodo en el pop, por ejemplo, si tú vas al canal de Spotify, del Chino Flow, vas a ver que todas las canciones tienen un flow diferente, ok, cumbia, reggaetón, pop, ¿qué más? como bailada, y aún nos falta, ahorita acabo de sacar una canción, que se llama Chúpalo, es como reggaetón mexa, y listo, me sentí bien, sí me sentí bien, ahorita voy a regrabar, quiero grabar otra cumbia, pero una cumbia como que con reggaetón, pero quiero saber en dónde, en cuál me siento bien, le vaya bien o me vaya mal, es donde yo estoy bien, estoy conociéndome en la música, cuál es, si soy ella, ella, hoy, él, y ahorita que se viene igual más música, sí, claro, yo voy a seguir haciendo música, no le he estado a la difusión, porque darle difusión a la música, la neta es que es caro, es mucha inversión, ahorita acabo de gastar puta casi 25 mil pesos, en un chingado video de maquillaje, ajá, sí, o sea, esos videos igual, ahora que lo mencionas, ¿cuánto tiempo se graban, güey? o sea, el maquillaje, a ver, yo no veo, yo veo solo el video, pero sé más o menos qué es lo que hay detrás de todo ese rollo, ¿cuánto tiempo te cuesta desmaquillarte, volver a maquillarte, caracterizarte, quitártelo, pues el video lo grabas, depende de qué tanto chinga tengas, te voy a poner el día de muertos, ahorita que acabas de hacer, ese, ¿cuánto tiempo te llevo? dos días, dos, de, no, voy a poner tres días, porque tuvimos, o sea, la preproducción que hizo Faustito de montar los altares, con su brazo jodido, nos permitió que se haga en tres días, pero si no estuviera su brazo jodido, lo hubiera hecho en dos, o sea, Faustito de montones, de multitareas, güey, puto, te puedes contar todo lo que, es más, yo no sé por qué no invitan a Faustito a un podcast, para que te vean, cuéntale a verla, o sea, porque a él se lo olvida, pero a ti no, no, puta, sí, pero yo creo que le pondría como unos tres, cuatro días en pre, entre la pre, la pro, y la postproducción, y el vestuario, y todo lo que mandas a hacer, eso qué bono, lo mandas a hacer, porque yo no creo que exista, ¿verdad? Algunos lo rentamos, algunos los mandamos a hacer, tenemos varios grupos de personas, la verdad, ahí está Maribel, que es la encargada del vestuario, o de escenografía, depende de qué le pidamos, y de cuánto tiempo, la verdad es que es una chingonada Maribel, en hacer muchas cosas, no tiene mucho tiempo que la conocí, pues Leo, que ha trabajado siempre conmigo, sabe cómo me gusta el estilo de grabación, Fausto, pues todo el pedo de la preproducción, y la producción, y desde la idea, literal la idea, yo considero que hacer un video de eso, es como que chinga, si me lleva una semanita, una semanita y media, en pensar la idea, y hacer, por ejemplo, qué es el maquillaje, primero probé el maquillaje con Sonia, en un video, después dije, pues voy a probar con otra, otra persona, quiero probar otro estilo, trato de variar, aunque siempre son del mismo círculo, todos trabajamos, todos tenemos cosas que hacer, eso también influye mucho. Claro. Oye, ahora pasando a un tema que yo quiero tocar, que se hizo viral, y tendencia, porque tú lo dijiste, y quiero que también lo digas, sobre todo para que las personas que están pensando en emprender un negocio, sepan qué hacer y qué no hacer, tú, tú tenías una cafetería, güey, qué es lo que pasó allí, y qué le dirías a lo mejor a la gente que quiere emprender o asociarse con alguien, güey. Pues yo creo que, en primera, cuando quieras emprender algo, yo creo que mi error fue perseguir sueños de otros, o sea, porque la verdad, la persona que estaba ahí, que era mi socio, pues era mi mejor amigo, no es una mala persona, yo creo que hubo diferencias nada más de comunicación, yo tuve errores, también como él tuvo errores, y al final es, güey, somos seres humanos, estamos empezando un negocio totalmente que desconocemos, y es el primer error, o sea, yo creo que el problema es desconocer mucho, o sea, querer emprender en algo que neta desconoces, y no empaparte antes de montarlo, Sí, conoce tu mercado. Exactamente, y sobre todo, querer, otra de las cosas, pues es, querer hacer las cosas muy grandes, cuando, cuando puedes empezar con algo pequeño, y va pasando el tiempo, ¿no? Por ejemplo, mi idea de la café era como, oye, vamos a empezar con algo chiquito, y conforme vayamos creciendo, le vamos metiendo, ¿no? No soltar de sopetón, un chingo de lana, y después, pues, vienen los pedos, ¿no? Definitivamente tener un negocio, tienes, ¿qué hay que tiene? Tienda que la atienda, y si quieres que le vaya bien, tienes que atenderlo, ¿no? O que vaya un poco con tu feeling, con tu, con tu, con tu línea, no, definitivamente yo creo que Calam, fue una muy buena experiencia, buena y mala, aprendí de la mala, muchas cosas, ¿no? Lo que te enseñan en la escuela, y pagas una mensualidad, para que te enseñen, cómo ser análisis de mercado, que necesitas permiso, y todo esto, yo no lo pagué, ¿cómo lo pagué? Perdiendo dinero, ¿no? Que al final, dices, bueno, cada quien en su pedo, cada quien aprendió, hubo otros socios involucrados, sí, pero yo creo que al final, errores de comunicación, errores de, como empresarios nuevos, y como varios empresarios, me lo dijeron, yo conozco a muchos empresarios, y todos me dijeron, güey, negocio con tu mejor amigo, se van a pelear, y chingada su madre, si son mejores amigos, en un futuro se van a perdonar, y van a decir, bueno, coño, la cagamos, cuando hay dinero, sí, por medio, cuando hay mucho dinero, siento que la gente cambia, cuando no hay dinero, también la gente cambia, no sé, en un matrimonio, no, ay, amo a mi esposo, puta, hace falta dinero, ay, adiós, bye, te vas a la chingada, no cualquier persona, está contigo, en las buenas, y en las malas, no, y cuando sabes, que una persona, está en las malas, ah, coño, pues ahí está, el coño, se le premia, no, es como un, no con dinero, no con también decir, güey, que chingón, pero yo creo que, la falta de comunicación, de no conocer, muy bien, con quien estas socias, y sobre todo, sus valores, sobre todo, el hecho de que vaya contigo, la línea, yo siento que, como, no sé, en algún momento, mis mejores amigos, o las personas, más llegadas a mí, no sé, Fausto, mi mejor amiga, me dijo, chino, siento que, la cafetería no eres tú, güey, siento que no, lo tuyo es como más, entre, o sea, nunca puede perderse la conocida, está muy tranquilo, está muy tranquilo, muy fresa, o sea, sí siento que es medio fresa, pero también medio, o sea, es una mezcla de todo, ¿no? Tú ponte a vender micheladas, y cada, sí, entonces, pues la neta, yo sí dije, meh, o sea, ahorita sí, siempre he tenido un negocio, cada mes, cada mes, cada año, ponemos un negocio, ¿por qué? Porque igual me saca de mi zona, vi que vendías Puff, ¿no? ¿Vendías Puff? Ajá, no, no, ese no era mío, era, trabajaba para una, una empresa, ¿no? Por ejemplo, ahorita hicimos un negocio de mini hot case, ¿no? Compramos un puto carrito, que la madre, este, no le hemos dado promoción ni nada, probamos si quieres mini hot case, ¿no? Pero, por ejemplo, mi negocio de chino, me deja increíblemente, me gusta el negocio de chino, hay dinero en el negocio de chino, lo que no hay es organización, si tú quieres trabajar conmigo organizando, vente conmigo, este, una project manager, ¿no? Sí, claro, pero tiene que tener que cuidar a dos hijueputitas, ¿no? Entonces, es un pedo, ¿no? Que esté ahí, este, sin embargo, yo creo que dejó de ser, nunca fue mi negocio, yo creo que más bien, fueron errores de comunicación, pedos internos, que al final, estalló en una publicación mía, y que yo dejé morir, porque si yo seguía platicando, y seguía dándole, y vuelo a la hilacha, ay, si va a ser más grande el problema, y mejor, mira. Actualmente, ya te llevas con tu niño, nada. No, yo no guardo, no guardo ninguna relación con nadie. ¿Y sigue abierto ese lugar? No, ya cerró. 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 Ok. Este, pero, pues sí, yo como recomendación, creo que los emprendedores es, coño, puta, sí pensar muy bien, o sea, los negocios familiares, y entre mejores amigos, es un pedo, es un pedo, yo lo sé, por experiencia, y también por, de pellejo ajeno lo sé, siempre cuentas largas, siempre cuentas claras, amistades largas, y lo más importante, pues sí, documentarte, ¿no? Ver que firmas, ver que haces, ver que todo está en orden, pero fuera de todas las mamadas, que el negocio te haga feliz. Yo creo que ese también fue mi problema. Me di cuenta que ya no es mi estilo, ya no es mi negocio, ya no son mis cosas, como pasa con todo en la vida, yo así funciono, ¿eh? No quiere decir que también tú y así funcionen así, si ya no me llenas, si ya no me haces feliz, no importa si hay un papel de por medio, no importa si, puta, ya firmé algo, yo, adiós, me voy, me vale madre si pierdo, el dinero, He perdido tantas cosas y tantas personas en mi vida, que créeme, mientras menos me pierda a mí, mejor. O sea, yo me puedo casar algún día, y el día que yo me sienta, no me sienta bien, y que después de muchas cosas, no me siento satisfecho. ¡Nos vemos! Pues sí, así como, a Fautista, ¿no? Lo recuperaste, entonces. Lo recuperé. No, más bien, recuperó el alcohol. Oye, ya parís cerrando, ¿cómo ves a la nueva generación? ¿Qué recomendación le darías a la gente que quiere dedicarse en este medio? Fíjate que a mí me encanta que hoy en día todos son creadores de contenido. A ver, mencióname uno que la neta tú veas, no te llevas con él. ¿Pero de dónde? ¿De aquí? Si alguno, tú ves. Robert, Robert, veo a Robert Ceballos, eh, Ananino, Ananino, Lucas, Lucas, ¿a quién más, de hecho? ¿A quién más, ¿A quién más, veo? A ver, veo al Rassi, que hace cosas muy interesantes por allá. ¿Quién más creador de contenido? Varios. ¿De comedia? ¿De comedia? Chucho, pizza. Chucho, pizza. Chucho, chucho, pizza. La verdad es que a veces siento que es muy inteligente el pelaná, pero es muy huevo. Vamos a saludar a Chucho, que no me quiere. Chucho después no quiere grabar. Es muy, es muy cagado el Chucho. Ok. Este, y ya, siento que es, es como que la comedia que ves, me topo en internet. A ti he visto tus, dos que tres videitos también que me han salido. Este, y generalmente es, es lo que, lo que consumo, ¿no? No veo tampoco completo, ¿no? Claro. Pero sí, trato de observar. ¿Y cómo, qué recomendaciones darías a esa, a toda la banda? No, ahorita, el sec creador de contenido, siento que, mira, tú me vas a entender perfectamente. Yo siento que era, como era la animación cuando estaba en ese tiempo, todos quieren ser, todos querían ser animadores, ¿no? Y ahorita cualquiera quiere ser creador, y cualquiera puede serlo, ¿no? Pero, hay muchas cosas que vienen de por medio atrás. Yo siento, te voy a decir la neta, como pasa con todo, ¿no? Ahorita hay una, hay una, hay una pelea entre, yo tengo millones de seguidores, no, pues yo tengo cien. Yo convivo mucho con agencias, con managers, con, con personas que están detrás. Yo así empecé, no empecé siendo un talento, yo siempre estaba atrás, en el sentido de, puta, pues no sé, grabar, editar, dirigir, este, puta, darle campañas a otras personas. Y me doy cuenta que es como cualquier cosa, o sea, tú puedes tener 60 millones de seguidores, ¿no? Y te, o sea, se te aplaude. Puedes tener 10 mil seguidores, ¿no? Solamente saber a dónde vas a enfocar, qué es lo que tú vas a ganar, qué es, a qué te quieres dirigir, ¿no? Pues esos 10 mil seguidores son netos de Campeche, ¿no? Entonces seguramente va a haber una agencia que en vez de preferir a alguien de 60 millones, va a preferir a alguien de 10 mil, ¿por qué? Porque de 60 millones está regado en todos lados. Y tú como agencia, prefieres contratar el que tiene 10 mil, pero, porque tú, tu campaña va dirigida realmente a Campeche, ¿no? Y a veces pasa, eso es puta, en las agencias es como, no mames, contrata a tal persona, tiene millones, y solo me vendió una. Eso es un error muy grande, ¿eh? Los clavos de contenido no es que vendamos, es el pedo de muchas cosas, no. Conectamos. Y posicionamos la marca. Hacemos que la gente vea, mira, yo aquí, mira, hago que los peces salgan. Tú, si tú con tus estrategias de marketing, tus mamás, agarra los peces, los procesas, los vendes, los envías a China, ¿no? Nosotros encargamos de que la gente los vea, no, yo no te voy a vender, pero lo que sí puede pasar, es de que, oye, gracias al chino, por ejemplo, Puff que cómodo, ¿no? O cualquier, cualquier empresa, no mames, el chino, pues mucha gente vino, estuvo aquí, pero gracias a las estrategias de Puff que cómodo, vendieron muchos Puff, ¿no? Eso fue una, es una alianza entre los dos, pero a veces pasa de que, no mames, contacta a tal persona que tiene miles de millones, y nadie preguntó, una persona lo mucho, pero contactó a una persona que tiene 5 mil, y no mames, vinieron como 50, entonces el pedo, o sea, el que tuvo el problema es la agencia, ¿por qué no analizaste primero a quién chingados? Su segmento. Ajá, ¿por qué contrataste a este pelana? Si el otro no te funciona, es un pedo, ¿no? Pero al final, yo aplaudo a todos, porque ahorita todos están peleando de que, que si puta ganas seguidores como Nanino, que si regalas cosas, que si has actuado, todo es entretenimiento. Claro. ¿No? Cada quien crea como sea, cada quien es un creador como quieras, tú admiras para gustos, hicieron sabores, colores, lo que tú quieras, ¿no? No, es que a mí el chino me caga, ah, también hay como 20 mil cosas para hacer, ¿no? Es que a mí el chino no me gusta, o me gusta más Nanino, o me gusta más tal cosa, no, se le aplaudo, yo le aplaudo a todos los que hacen creación de contenido. ¿Por qué? Porque sabes que no es fácil, puta, pararte a editar, pararte a planear, generar contenido, que si puta tienes seguidores, por ejemplo, mucha gente dice, no, es que tienes seguidores porque es muy fácil, regalas cosas, ¿no? Puta, ponte a regalarte. A ver, puta, a ver, cabrón, salte, hazte las cosas. No, es que chino tienes que dudar porque es comedia, a ver, puta, haz reír. La gente siempre va a encontrar, puta, o sea, no sé, siento que crear contenido es otro mundo completamente. Sí. No, es algo como que dices, chinga, está cabrón, ¿no? Y siento que ahorita que a mí me da gusto porque sí, espérate, si hay mucha competencia chida, pero cada quien tiene su mercado. Cada quien, hay gente que ve al chino y así va a pasar. Somos miles de personas. Puta, en Yucatán somos un millón, ¿no? Estamos creciendo, pues somos un millón de habitantes. 50% foreños y foreños. 50% foreños, ¿no? Y 50% aquí. Pero, eso es a lo que voy, o sea, mientras tengas ahí tu forma de hacer tu contenido y todo, a todos se les aplauda hacer contenido. Y creo que estamos en una época en la cual todos pueden ganar dinero de redes. La neta. Hay de las chavitas putas haciendo transmisiones en TikTok. Todos los días jalan su lana. Ganan lana. No, claro, todos pueden ser. Y ahí está. Pero ahí viene la verdad. La verdad duele y incomoda, pero deja menos cicatrices que la mentira. Y la verdad es que puedes crear contenido, pero a muchos les pasa esto. Pum, 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 se van y al año, pum, chingó a su madre. ¿No? Así, pum, 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 crecen y se van. Mantenerse. Otra cosa también es mantenerse y la segunda, hacer tu nombre. O sea, es tu nombre. Puedes tener miles de seguidores, puedes tener miles de contactos, pero si la gente, si tú sales y nadie te pide una foto y no tienes una presencia de marca, no, yo creo que es el siguiente nivel como creador de contenido. O sea, puedes grabar videos, te puede ir chingón, puedes lo que tú quieras, pero el siguiente nivel es que tu nombre pese, que puedas decir, ah, no mames, donde sea, cuando mi nombre pese nada más en el pueblo de Chumayel. Coño, tienes una presencia de marca fuerte y puedes ganar dinero solamente teniendo presencia de marca en Chumayel. Y aunque lleguen más chingones que tú, mi nombre pese, me la pelas. ¿Por qué? Porque ya mucha gente trabaja conmigo, la gente ya me conoció, pero alcanzar eso es tiempo, es perseverancia, es que la gente, que hagas diferentes cosas, es que la gente también tengas un grupo de personas que te siguen. O sea, es que tu nombre pueda decirse, no mames, este güey tiene la experiencia, pero eso te lo da el tiempo, ¿no? Y sobre todo crear contenido, por la neta no es tan fácil. Ah, güey. Está cabrón porque puta, altas, bajas, pero pues mira. Oye, ahora sí, Jonathan, en todo este tiempo, siete años, ¿no me dijiste que tienes en esto? Ya casi ocho. Hay algo que tú te arrepientas en todo este tiempo, digo, habrán a lo mejor muchas, pero hay algo que tú quisieras haber cambiado. Ay, de verdad, haber preferido la fiesta y el desmadre en vez de enfocarme más en trabajar, pero creo que también de eso aprendes definitivamente. Y es que no me conocí una persona tan fiestera, ¿eh? Pero sin embargo... Cuando la agarras. Sí, es mi debilidad. Entonces, trato de no involucrarme mucho en ello porque, pues sí, la fiesta me gusta, me gusta el cagadero, desmadre, y tengo una habilidad para hacer cagadero así. De verdad, estoy aquí sentado, ¿qué te falta? Diga, puedo meter 150 personas en mi casa así. Pero siento que también afecta. O sea, porque te desconcentras. Ahorita que ya estoy un poquito más grande, ¿no? Tengo 30. Entonces, como dices, chinga, me estás desconcentrando esta madre. O sea, siento que ya no es tan chido. O perder, más que desconcentrarme es que te puedas perder. O sea, ya es mucho cagadero. Ya quieres algo, otra cosa, ¿no? Ya. Oye, algo que antes, ahora sí para cerrar, algo que le quisieras decir a tu audiencia, a seguidores, un consejo. Gracias por, de verdad, soportarme en mis altas y bajas. Dicen, chino, ¿quién te funó hoy? No, es que los quiero mucho, de verdad, que a pesar del tiempo, yo veo que gente adulta me dice, no mames, yo te vi desde hace mucho tiempo, tú sinis, pero la nada, ya creciste. O, por ejemplo, igual a mi audiencia si le digo, oigan, no se mamen, coño, no me funen porque no quiero tomarme fotos o algo así. A veces es complicado porque estoy haciendo tal cosa, ¿no? sí, te funaron, hace un poco porque tenías unas lentes y pegaste algo que tenías un conjuntivitis, ¿no? Sí, coño, no voy a quitar mis lentes, la gente de putada, de que chino, no mames, tenías conjuntivitis, calentura, coño, al final, pues igual soy un ser humano como cualquiera, ¿no? y sin embargo, mucha gente va a poner, entonces, ¿para qué decís ser artista? Lo que tú quieras. Pues al final, yo creo que estoy muy agradecido como audiencia que me da la oportunidad de llegar a sus casas, que me sigue, que está pendiente de mis cosas. La verdad que estoy agradecido con todos ellos de que ven mis cosas y pues sí, o sea, te lo debo a la gente también muchas cosas, qué he hecho, qué he logrado, su apoyo, el que estén pendientes de mí, a veces cuando me desaparezco de las redes, pues están diciéndome, oye chino, qué pedo, qué tramas o qué te pasa, ¿no? Y la verdad es que yo quiero mucho y valoro mucho a la gente que me sigue, ¿no? Y la gente que de verdad me sigue y ha tenido la oportunidad de sentarse conmigo, yo, la verdad, chino, soy tu fan, estoy platicando con ellos, me gusta saber quién chingados es mi fan, o sea, ¿por qué chingados? Qué tipo de loco también está siguiendo. Ajá, claro, ¿no? Y pues ahí está la banda que se siente identificada conmigo, pues, manita, like a su vida. Oye, pues muchas gracias por haber asistido a este podcast, espero que más adelante volvamos a tener una plática, muchos éxitos para ti, ojalá te vaya bien en todo lo que hagas, felicidades igual a Fausto, la verdad que creo que hace un excelente trabajo por algo está ahí contigo. Sí, casi no lo ven, pero él te puede contar todas las historias. Oye, si no lo han visto, sus historias, sus historias varias veces, yo ahí lo he visto. El Faustito. El Faustito. Pues nada, pues muchas gracias y pues, gente, pues compartan, dale like, reaccionen y pues ahí si no conocen al Chino Fernández, porque sí pasa, a veces digo, cuando traje intervención a Robert Ceballos, dije, a la vez lo tengo que conocer y mucha banda, pues el clip se viralizó y todo, pues le decían, ¿y quién es? ¿y quién es? ¿y quién es? Entonces, para nosotros con otros, esa es tu chamba, güey, y esa es la importancia igual de los podcasts, la neta, en Chile, güey, el podcast te da mucho, mucho refresh y mucho, mucha visualización, o sea, mucha visualización en el sentido de que, ah, no mames, el chino, sí, a huevo, gente que te dejó de ver, te va a volver a ver, a huevo, a mí me encantan los podcasts, pero también me gustan los podcasts que están chambeando, ya sabes, porque sí me han invitado a muchos podcasts, planeta, pero como lo he dicho en todos los podcasts que he ido, sí veo muy bien si están chambeando, güey, bendito a Dios, ya vieron, ya vieron, o sea, porque si no, pues sí, puta, vamos a inaugurar un podcast, pues si le decimos, ok, vas a inaugurar el podcast, en la sala de su casa, no te conviene más, o sea, por ejemplo, no se me acuerdo, unos chavitos me mandaron videos así de que, oye, estamos empezando un podcast, quiero que seas el padrino, le dije, güey, mejor avanza, porque si yo voy de primero, o no lo van a ver, o va a pasar algo, y coño, sí puedo ir, pero ve aumentando tu nivel, ve coño, ve trabajándolo, porque si vas a hacer dos nada más podcasts, ah, sí, a huevo, me chingué, a huevo, ¿no? Sí, pues nada, pues recuerda que donde estés y donde te encuentres, yucarnalízate, porque ser yucarnal es lo de hoy, nos vemos en un podcast más, hasta la próxima, bye. Tomen agua.